Es verdad que hace tiempo yo te llevo en el olvido Con gran entusiasmo nos recibió en su acogedor hogar una reconocida personaje de esta tierra Es la distinguida licenciada Esther Aurita Cobos Vivanco quien nos cuenta una interesante historia de como se inicia en el arte de la música Me gusta igualmente la música, pues es parte de mi vida porque la vengo haciendo igual desde el colegio vengo participando en festivales y ganando a sí misma Aquí mismo en la ciudad de Zamora pertenezco a la Asociación de Artistas Profesionales, yo y mis hijos Nace el 14 de enero en 1957, sus padres Lituberto Cobos, fallecido y Esther Vivanco nos contó que desde pequeña le inculcaron buenos valores Mi padre es Lituberto Cobos Vivanco, fallecido y mi madre es Esther Melania Vivanco Villavicencio que vive en la ciudad de Roja Mi vida es como todo joven, tranquila, feliz, rodeada de mis padres, de mis hermanos Igualmente pues mis estudios, también los realicé en la escuelita Filomena Morales de Carrió Luego ingresé al colegio Beatriz Cueva de Ayora en donde obtuve el título de bachiller Más tarde la Universidad Nacional de Roja en donde obtuve el título de licenciada en ciencias de la educación Con duro esfuerzo desde pequeña ha podido enfrentar grandes sacrificios quien hoy en día le ha servido de mucho en su experiencia laboral y que a su vez es reconocido por su familia Hoy llegué aquí a la ciudad de Zamora en el año de 1983 Desde ese año hasta la fecha soy maestra en el colegio en la unidad educativa que hoy se llama Unidad Educativa San Francisco Es Comisión del San Francisco Llevo en este 17 de octubre Cumplo 30 años de servicio En la unidad Contrajo matrimonio con Miguel Ángel Chalco Producto de este amor proquearon tres hijos Cuenta que con esfuerzo ha podido brindar todo el amor y apoyo a sus hijos Mi esposo es Miguel Ángel Chalco Márquez Desempeñó también su cargo en la dirección de educación Tengo tres hijos, todos están estudiando ya Mi primera hija Andrea Vanessa Chalco Cobos Israel Alexander Chalco Igualmente Y mi hijo Miguel Ángel En lo largo de su vida ha tenido momentos inolvidables junto a su familia y compañeros que recuerda de trabajo Según nos contó estos recuerdos quedarán impregnados en su corazón y mente ¿Anecdotas? Claro, tengo muchas anécdotas Tanto en la vida estudiantil como en la vida profesional con mis compañeras Abraham Rodríguez compró una certa de cangrejos en la ciudad de Mechala Y la doctora Azucena le hace Él prende un cigarrillo y le hace una broma Le dice que apague el cigarrillo Y él un poco enojado le dice ¿Y a quién le hace daño el humo? Entonces yo le respondo A los cangrejos Una de las tantas anécdotas Entonces a mi último hijito, a mi Miguelito Siempre le he dicho a Miguelito Pero a él no le gusta que le diga Miguelito Entonces estábamos ya Yéndole hacer soplar las velitas Entonces los compañeritos, los amiguitos Le comienzan a cantar la canción Y le dicen ¡Feliz cumpleaños, Miguelito! Y se nos fue enojadísimo Se nos fue a esconder Y no había quien sople las velitas del pastel Y se puso a llorar Se va a llorar Y enojadísimo se puso a llorar Y yo le digo ¿Por qué llora? Porque le han dicho a Miguelito Le digo Ya ven, ven, ya te vamos a decir Miguelito Entonces él de enojado Como estaba con el pantaloncito Se abren las piernas de enojado Y se le rompe el pantalo Y la foto está mostrándolo al perif Finalmente nuestro personaje ilustre de la semana Nos deja con un mensaje Para la ciudadanía zamorana Especialmente a la juventud En realidad la juventud es lo que más nos preocupa en la actualidad Yo pues lo puedo mantener Porque lo vivo a diario Compartiendo con los jóvenes Entonces nuestro mensaje a ellos siempre ha sido de cambio Pero la verdad es que el ambiente En donde ellos se desenvuelven día a día Parece que les lleva a ellos a tomar otro rumbo, otro camino Si nos hace falta nosotros como padres de familia Controlarlos mucho Porque la sociedad está viviendo momentos bastante preocupantes En esto del licor y de la droga Nuestra entrevistada se ha caracterizado por su carisma Por su trabajo Y más que todo una persona humilde Trabajadora y de buen corazón Por esa razón Esther Ahorita Cobos Vivanco Es un gran personaje de la semana ¡Gracias!